Brigada de homicidios. Perfecto, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, desde que desaparece Tomás, la Policía de Investigaciones de Chile comenzó la búsqueda y la investigación liderando los distintos equipos de trabajo, mancomunadamente con otras instituciones, y hoy día en un cuadrante que se amplió del que teníamos inicialmente, fue ubicado el cuerpo. En estos momentos está trabajando la brigada de homicidios. ¿Quién tiene a cargo la investigación? Está realizando los peritajes de reconocimiento externo policial del cadáver y para luego realizar el peritaje en huellas para ver si podemos obtener la identidad del cuerpo que encontramos. Perfecto, fue un caso muy complejo desde un primer momento. No se contaba con elementos que se podría haber contado en otro escenario. Estamos hablando de un sector rural. ¿Eso enfrentó también adversidades a esta investigación? Justamente, la complejidad la presenta, ¿cierto? Lo agreste del terreno, el sitio de suceso, porque tenemos que pensar que partimos del sitio de suceso inicial desde el último punto de avistamiento, que justamente lo entrega quien hoy día está detenido, que es el diputado, ¿cierto? Tío Abuelo, el menor. ¿Él colabora con la investigación? ¿De qué manera él se mostraba los días previos? ¿Era entrevistado permanentemente? Porque él no estaba en calidad de sospechoso. No, al igual que el resto de la familia, entregaba su versión y era lo que teníamos como antecedente. Por eso que se estaba trabajando en distintas hipótesis, con distintas evidencias y con distintos testimonios que se recogían durante la investigación. Perfecto, ¿cabe la posibilidad que él haya trasladado al menor a este lugar, que el crimen hubiese ocurrido en otro sector? Caben todas las posibilidades, por eso es importante el trabajo que está realizando la brigada de homicidios, porque hay que ver la dinámica de los hechos, ¿cierto? Contrastar nuevamente los testimonios que se están recogiendo, porque en realidad, como les hablaba, primero teníamos un sitio de suceso inicial y hoy día tenemos otro, que es donde se encuentra el cuerpo del menor. ¿Hubo contradicciones entre las versiones que entregaron los propios familiares o en las llamadas telefónicas que hay? Es parte de lo que se está analizando, ¿cierto? Siempre hay contradicciones, pero eso se está viendo, se está trabajando en estos momentos para poder hacer el informe del Ministerio Público. ¿Se maneja alguna hipótesis acerca de cuál habría sido la motivación para cometer este crimen? La hipótesis la vamos a tener solamente una vez que se termine con los peritajes, tanto el reconocimiento externo del cadáver como el resultado de la necropsia que hará el servicio. ¿Hay un peritaje científico de todas maneras que han realizado acá, equipo especializado, que debe ser también corroborado con el servicio médico legal? Justamente, todos los peritajes científicos son corroborados y es lo que se está haciendo. Hoy día nos preocupa primero revisar el cuerpo, realizar ese examen externo del que estoy hablando, luego identificar para que científicamente podamos decir qué se trata, de quién decimos qué es. Perfecto, ¿por qué se llega a este lugar a buscar con mayor precisión si nos pudiera explicar un poco eso? No es que se llegue, hay que aclarar primero que no es que se llegue con precisión a este lugar específicamente. Lo que les expliqué en un principio, se amplía el rayo de búsqueda, se amplía la cantidad de cuadrantes en el que estábamos trabajando y justamente en uno de esos cuadrantes es donde la Policía de Investigaciones junto al cuerpo de bomberos ubican el cuerpo del menor. Perfecto, pero de todas maneras estamos hablando desde el último punto de avistamiento, se hablaba siempre de 8 kilómetros a la redonda, estamos a 2 kilómetros del último punto de avistamiento aproximadamente. ¿Este sector por qué no había sido rastreado? Se estaba rastreando día a día, por eso se cuadriculó el sector de búsqueda y es donde estábamos rastreando, es parte del trabajo que se está haciendo en cuanto a la búsqueda y en cuanto a la investigación. ¿Qué se sabe del dueño de este terreno del punto? ¿Hay alguna idea? Hasta el momento no tenemos antecedentes de... ¿Pero pudieron hablar con él? ¿Estaba? ¿Lo entrevistaron? No, no, estamos abocados, como les repito, a trabajar primero el sitio de suceso en el que nos encontramos. ¿Pero el sitio abandonado o que tiene dueño? ¿Está habitado? ¿Está habitado? Las casas que ustedes ven avistan de acá solamente. Perfecto. Las personas cercanas al niño, además del tío, van a ser también ahora objeto de investigación. Por supuesto, como dijo el fiscal, el curso de la investigación cambia, ¿cierto? Acotamos ya las líneas que teníamos en un momento. Hoy día seguimos trabajando para ver la participación única o si hay más involucrados en la investigación. En el momento se mantienen en calidad de testigos. ¿Perdón? No se descartan más detenidos. Nunca descartamos nada. Se mantienen en calidad de testigos. Así es. Ahí escuchábamos al prefecto inspector, en este caso Hugo Ruiz, y lo más importante...